Señorías de Vox, son más de las nueve y media, voy a estar hablando un buen rato en catalán, así que si les parece es un buen momento para que puedan ir ustedes a su lugar preferido de este edificio, que es el bar del hemiciclo. ¿Pero quién serán ustedes hoy? ¿El PP de Aznar, que hablaba catalán en la intimidad para cortejar a Puyol? ¿El PP de Ana Pastor, que acepta los votos nacionalistas catalanes para hacerse con la presidencia del Congreso? ¿O el PP de Rajoy, que en octubre de 2017 ofrecía amnistías a los independentistas catalanes? Si el PP hace reuniones con Junts, está bien y es normal, pero si lo hace el PSOE, se rompe España. ¿Les puede parecer una contradicción y un despropósito? Y efectivamente, no se han despistado, es una contradicción y un despropósito. Porque ustedes, señorías del PP, son capaces de todo por conseguir gobernar. Rían, rían. ¿Rompían ustedes España cuando llamaban a ETA Movimiento Vasco de Liberación? ¿Rompían ustedes España cuando indultaban a corruptos de manera inconstitucional? ¿Rompían ustedes España cuando hablaban catalán con Jordi Puyol? ¿Rompían España cuando pactaban en el Majestic? Gobernar, dejar gobernar a Convergencia y Unión, la Generalitat de Cataluña. ¿Rompían entonces España? ¿Degradaban entonces las instituciones españolas? ¿O es que mientras sea alguien del PP todo se vale? Pero cuando es un progresista, nada, nada, nada es bueno. Y ni antes, ni hoy, ni después, ni aquellos, ni nadie, ni usted, me va a decir a mí en qué lengua hablar. Y yo, sin duda, no le diré qué lengua debe usted o no hablar. Pero parece que Cuca Gamarra sí que ya lo hizo el martes. Porque usted hoy aquí solo ha hablado castellano. Aquests días asistí. El PP pasó, recuerden, de corear en Génova aquello de Puyol enano habla castellano a que Aznar en dos semanas hablara catalán en la intimidad. Eso sí fue un hito memorable del plurilingüismo nacional y no la implantación de las lenguas en el Congreso. Implantar las lenguas en un Congreso ya nos han dicho que es un despilfarro. Y montarle un chiringuito de la oficina del español a Toni Cantó por 75.000 euros, eso sí fue una buena inversión. Sobre todo para él. Pero el resto todavía no sabemos si algún día hizo nada en esa oficina. ¿Y qué me dicen de la bandera española de Colón? Cálmense. Unos míseros 375.000 euros. Más 50.000 de mantenimiento cada año que está ahí colgada. Toda una inversión para el bien y para el futuro de los españoles. Señora, pase por Colón que su hispanidad aumentará automáticamente un 10%. Gracias. 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 Gracias.